El gobernador Jaime Rodríguez Calderón designó a Hugo Díaz de León Mendoza como nuevo titular de la Coordinación General de Comunicación Social. Díaz de León tiene una amplia trayectoria dentro de la función pública en materia de comunicación, periodista desde 1970, fue fundador de los periódicos Tribuna de Monterrey, lo recordará usted, y Diario de Monterrey, hoy milenio, corresponsal de guerra en El Salvador para Uno más Uno y el dictamen de Veracruz, Premio Nacional Periodismo 2006, jefe de prensa de Alcaldes de Monterrey de 1980 a 1992, actualmente se venía desempeñando como colaborador de atención a medios en la Secretaría de Infraestructura. Díaz de León sustituye en el puesto a Diana Adame, quien fue nombrada recientemente como directora del sistema de radio y televisión de Nuevo León, Nuestro Sistema.